¿Está bien en vivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Silencio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, cojanos un... La comida es la que hace falta Sí, falta soy un tratado no tengo niña Pero no estoy seguro … ifiers otros cariño Compostinya ox erstmal Y no 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 pero no hombre pues No hay un río, ven acá, ven acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas de estos están aquí, ¡miren! Espérate, terminen de entregarse ya, papá No sigan a la entrega Tranquilo, papá No van a ningún lado Tranquilo, papá Tranquilo Tengo que ir a ningún lado No van 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 a ningún lado ¿Ese es el pito que pones para que te duela los oídos? No, esta maría es malo. No es tuya. Esta es la pelota de agua que va para atrás del joreborda. Vamos a esa velocidad, vamos a esa velocidad. Mira cómo van los motores. Y aquí vamos suave. ¡Los guajeros están losAA! Los guajeros, están los guajeros. A loa es un guajero. Vamos a vistas todas las fútiles. ¡Oye! ¡Despárense! ¡Que no! ¡Hola! ¡Vayan a verla que para adelante no vamos a seguir! ¡Quieres no voy a hacer más tiempo! ¡Para adelante no vamos a seguir! ¡No se puede mostrar la antes de aquí! ¡Hace falta que chocen los dos de aquí! ¡Ah, no! ¡Pero me quiero a la antes! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero me quiero a la antes de aquí! ¡Duro! ¡Ah, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? Oye, en vivo hoy. Oye, en vivo hoy.